generó hace hace algunos instantes el comunicado que entregabas a Luis de Quillota a propósito del estado de salud de Braulio Leal para tener más antecedentes tomamos contacto con el doctor Reinaldo Traiper. Doctor, buenas tardes, muchas gracias por atender la llamada de ADN. Sí, hola, hola, buenas tardes. Cuéntenos un poquito de la de la situación de de Braulio que genera inquietud, preocupación, por cierto, en el medio futbolístico. Sí, hola, hola. Mira, como traumatólogo de del Cruz de Luis de Quillota, quisiera, digamos, para tranquilidad a toda la gente contarles que Braulio va a esa perdón, Braulio Leal anoche, en la madrugada de anoche, hizo un un estado convulsivo en su domicilio. Su señora esposa felizmente llamó a los a los servicios de urgencia de la a la casa de de Braulio y ahí se le hizo la primera decisión de urgencia y de y de acuerdo de las recomendaciones médicas, Braulio se dirigió a la a un centro privado de Santiago, a una clínica donde donde se le empezó a hacer todo su estudio neurológico para identificar la causa de esta convulsión. Eh el estudio mostró que Braulio tenía una malformación vascular, arteriovenosa, intracraniana, que esa habría sido la 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 causa de la convulsión y y por lo tanto se le siguieron haciendo todos los estudios eh durante el día de ayer se se le hospitalizó y en este momento está siendo intervenido en en los paballones de esta clínica, se le está haciendo un procedimiento que que se llama embolización, que lo lo efectúa un neuroradiólogo, así que esperamos tener noticias ver a la brevedad para para la tranquilidad de la familia, del club, de los hinchas, de San Luis, y de todo el medio futbolístico. Doctor, bueno, la verdad que siempre siempre estos temas médicos y sobre todo neurológicos eh por un lado son muy delicados y por otro eh de repente cuesta cuesta entender un poco la la terminología. Entonces usted habló de una malformación eh eso es congénito uno y y dos eh ¿Qué es lo que dicen en definitiva eh los neurólogos eh de esta de esta de este procedimiento? Es eh es posible salir en 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 condiciones perfectas de de todo esto que se está haciendo o o con lo que ya pasó puede puede haber secuelas? Sí, mira, eh malformación vascular normalmente son congénitas, eh están establecidas en el momento que el ser humano o el ser vivo digamos eh nace eh la 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 malformación que tiene Braulio sería una malformación considerada de un tamaño importante, lo cual tiene un lado bueno y un lado malo, el lado el lado bueno es que tiene menos riesgo de hacer sacramiento eh y el lado malo es que va a requerir seguramente de más de un proceso de embolización para poder controlar el flujo sanguíneo que va hacia esta malformación. Eh la la el periodo de de embolizaciones la separación con la que se hace no es una separación de días sino que desde bastante tiempo normalmente es un par de meses, dos, tres meses, y eh durante ese periodo se va controlando que que el funcionamiento, ¿No es cierto? De de sobre todo el funcionamiento vascular de de que va hacia el cerebro, hacia el cráneo de de Braulio, eh se mantenga en cumpliendo buenos parámetros de de flujo, de presión intercraniana, y de ese modo eh se lo irlo sometiendo posteriormente a los a los nuevos procedimientos del mismo tipo según se requiera. Eso todavía está por verse eh lo la lógica dice lo que más o menos le ha explicado y el pronóstico para tranquilidad todo en general es bueno, es decir, si bien esto le interrumpe transitoriamente la carrera Braulio, él una vez terminado este proceso médico eh estaría en condiciones seguramente de alta y de retomar la actividad futurística competitiva. De hecho, de hecho, entre periodo y periodo, lo lo más probable es que Braulio se reintegre a los entrenamientos sin contacto, me me refiero a que va a poder tratar, va a poder hacer cardiovascular, eh pero no va a poder tener contacto hombre a hombre, ni estar cabeceando el balón de fútbol, ¿No es cierto? Sí. Así que eso en resumen, el pronóstico es bueno, pero desgraciadamente requiere un tiempo bastante largo para para un futbolista, eh que no es precisable eh a plenitud en este momento. Doctor, eh primero le agradezco la la claridad porque en términos simples uno uno puede entender mejor. Ahora, esta este esta lesión congénita, este problema que 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 venía obviamente desde que seguramente desde que él nace, eh se se ve se ve eh más afectado por por su actividad que es el fútbol pero también eh ligada a su edad o o da lo mismo eso. No, no, eh da lo mismo. El la malformación vascular eh la la podemos tener en nuestro en nuestro cráneo mucho nosotros y no lo sabemos y vivimos tranquilos porque no lo sabemos. Ahora eh el el tema que cuando estas malformaciones vasculares eh son pequeñas y son de foco alto pero tienen más riesgo de hacer un sangrado o una hemorragia, una hemorragia intercraniana y y y con eso puede ocurrir incluso el fallecimiento, ¿No es cierto? Ahora el la situación actual de Braulio con una con una malformación de de gran tamaño que tiene bajo riesgo de sangramiento y que debutó como una crisis convulsiva no no nos tiene ya tiene su diagnóstico hecho ya ya sabe el procedimiento que se tiene que hacer y y por ese lado bien porque ya Braulio sabe lo que tiene los que lo tiene y no lo conocen no lo saben y hacen su vida normal hasta que en algún momento como una bomba de tiempo puede flotar el ese es más o menos el perfecto el punto central. Doctor Reinaldo Traiper jefe del cuerpo médico de de San Luis conversando con ADN Deportes muy breve doctor eh bueno sabemos que Braulio Leal es un jugador que tiene treinta y seis años recordamos también una fea caída que tuvo en el último partido frente a la católica no tiene ninguna relación ¿No? Esa esa fea caída de Braulio Leal con esto que le ha ocurrido. Sí, mira, la caída la caída en sí no origina de malformación, ¿No cierto? No. Ya lo tenemos todo claro, pero la caída del impacto cráneo facial que tuvo Braulio probablemente sensibilizó a este a este cerebro, a este cráneo, alteró en alguna medida el flujo sanguíneo hacia esta malformación y no podemos estar seguros pero suponemos suponemos que el debut de de esta de este cuadro convulsivo tiene tiene que ver con la con la caída como te digo con el impacto que tuvo pero no lo podemos acelerar porque tenemos que tener un estudio previo de de él y eso era imposible tener por por el desconocimiento de de esta patología. Bueno, doctor, muchas gracias por esta aclaración y envíele a través a través de de la posibilidad que tenga usted de verlo nuevamente a Braulio Leal o su familia nuestros saludos y nuestros deseos de de una pronta recuperación. Muchas gracias, buenas tardes, ¿Ah? Cómo no, buenas tardes, saludos a vos. El exjugador de Colo Colo, del Vitoria en Portugal, de Everton, de Audax, de Unión Española, O'Higgins y actual volante de San Luis de Quillota, Braulio Leal, y la versión del jefe del cuerpo médico de San Luis, el doctor Reinaldo Traifer. Salió campeón.